250 atletas llegaron hasta Berquenco para ser parte de la décima cuarta corrida de San Sebastián. Una calorosa mañana fue el escenario con que Berquenco recibió una gran cantidad de atletas provenientes de diversas ciudades del país que año a año llegan hasta la comuna para ser parte de la corrida de San Sebastián. Fueron 10K y 26K las distancias que estuvieron acompañadas de un intenso calor que seguro los atletas mermó un tanto en el rendimiento, aunque eso no fue impedimento para que pudieran finalizar la prueba sin inconvenientes. Felicitamos a todos los competidores, también a los menores que participaron en distancias de 400, 800 y 1.200 metros como una forma de incentivar la práctica del deporte. La prueba contó también con la participación del team IND que acompañó con un vale entretenido al público que se acercó para ver esta tradicional corrida que es parte del circuito nacional que año a año se consolida como un imperdible del verano en Berquenco. El ganador de la categoría Máster fue Juan Manuel Quijada Bustos, 21 años, quien corometró una hora 38 minutos en los 26K, quien llegó hasta Berquenco desde la comuna de Yungay, región del Bío Bío. Bueno, en primer lugar 26K, ¿cuánto de tiempo me lo estabas comentando ahí? Una hora con 38 minutos. ¿Es tu tiempo habitual? ¿Cómo anduviste respecto a tu otra performance? Fue un ritmo bueno, pero no es lo mejor que he hecho, ya que se complicó un poco la ruta por la temperatura, había sobre 35 grados creo, así que se me complicó un poco, por lo que tuve que ir dosificando un poco durante el trayecto. ¿Qué te pareció? ¿Habías venido otra vez a Berquenco o la primera vez que corres acá? Hace dos años atrás vine también y era otra ruta y se corría en 21 kilómetros, que se iba hacia allá por otra ruta, pero ahora la cambiaron y me pareció súper lindo igual, hartas áreas verdes y todo, así que me gustó harto. ¿Buenita experiencia? Sí, sí, una bonita experiencia. ¿Vuelves el otro año con más gente ya de Yungay, me dijiste? Sí, de Yungay. Sí, sin duda, ahora con este triunfo ojalá que se motive mi gente y el otro año volver con ellos, así que muchas gracias por el evento, súper lindo. ¿Cuántas veces ha venido acá a Berquenco y qué le pareció esta prueba? La primera vez que en Berquenco sabía que había una corrida acá y tenía ganas de venir, así que finalmente logré venir. ¿Cómo la encontró? Me gustó la corrida, es un desafío, tiene cuestas que son bastante pesadas, así que es una prueba bastante difícil. ¿Cómo anduvo con su registro personal, más allá del lugar que haya ocupado? En realidad, mi tiempo normalmente de 45 minutos es con algún obstáculo, pero en esta oportunidad ralenticé a 48, porque hay muchas cuestas. ¿Pero dentro del margen entonces? No, pero está bien, sí, está bien. Se me metió un amigo de Temuco con 60 y más. Oiga, y bueno, no conocía Berquenco, me pareció más allá de la carrera lo que ha podido ver acá, la organización, ¿qué tal? La organización me parece buena, es interesante que las autoridades comunales estén al lado del deporte, así se lo hice ver al alcalde, el señor Muñoz, ¿verdad? Sí, don Luis Muñoz. Sí, estuvimos conversando por ahí, lo felicité porque en realidad, cuando la autoridad se preocupa del deporte, en realidad se preocupa al mismo tiempo de la salud de las personas. Claro. Y es bueno, y eso es bueno. Muy bien. No estarían tan recargados los servicios de salud, ni los hospitales. Claro, sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Y bienvenida Berquenco? Ya pues, Juan Macaya para servirles. Jaime, ¿qué te pareció, bueno, siempre participante en un corredor local? ¿Cómo te sentiste? Bien, estoy contento. Sé que es el segundo lugar. ¿Segundo lugar? Muy bien. Segundo. ¿En qué categoría? 50 años. Ya. Sí, me sentí. Pues sí. ¿Habías sacado un segundo lugar antes? Sí, igual, sacado. ¿Sí? Sí. ¿Contento entonces? Sí, contento. ¿Representando a la comuna aquí en la corrida de la comuna? Sí, por la comuna de Berquenco. Exacto. Sí. Ya muy bien. Ya. Felicitaciones. Ya, gracias. Excelente la carrera, el lugar fue el mismo año pasado, que también lo tuve y también. ¿Usted ha recorrido varios, ha participado en muchas? Eh, bueno, siempre he estado en las pistas de los nueve años que practico atletismo, corrí por las instituciones y hace poco fui a España a representar a Chile, en la ciudad de Málaga. Ya. Estoy en categoría 60, de 80 participantes, que de 39, corrí 1500 y 800 metros, en pista, en pista. Y hace poco, el año pasado, en Concepción, fue el campeonato nacional y salió campeón nacional en 1500, 800 y cuarto en 5000. Muy bien. ¿Y qué le motiva venir acá? Bueno, usted desde Temuco, Perquenco, que es cerca, ¿qué le motiva participar en esta? ¿Cuántas veces ha participado y qué le motiva venir acá a Perquenco? A Perquenco he venido como 8 a 10 oportunidades, siempre he estado acá, como está cerca, hay una carrera ya bien importante, que como clubes, y esto incentiva a la salud y a traer más gente, porque yo pertenezco a un club y, como soy dirigente, siempre traigo más gente, cada vez más, y estamos pendientes aquí en la carrera de, quizás, de todos los años. ¿Cuánta gente trajo el club? Nosotros del Club Másteres vinimos como 8 atletas a representar aquí a Tandala. Por su parte, el alcalde, Luis Muñoz, felicitó a los atletas que año a año llegan hasta la comuna y le dan vida a esta nueva edición de la tradicional Corrida San Sebastián. También felicitar a los corredores locales de la Escuela de Atletismo Municipal, que participaron en las categorías para menores y a los atletas locales que siempre se están presentes. 250 atletas se inscribieron, y aparte de los niños, que también tuvieron sus carreras preliminares, y así que yo creo que está la vara muy alta y esperamos seguir creciendo, que Perkenco se dé a conocer en la región y en el país en general. Vienen atletas de todo el país, así que estamos preocupados siempre de evaluar, de haber algunos detalles que siempre mejorar. No podemos decir que estamos en lo que quisiéramos, en la perfección, porque año a año se va viendo, pero lo que nos tienen muy contentos es la gran cantidad de público y atletas especialmente que llegó esta mañana. Y saludarles, felicitarles y agradecerles por su presencia. Y a seguir trabajando en esta área del deporte, que yo creo que puede tener mucho futuro aquí en algunas especialidades que son importantes en el atletismo. Así que saludarles y felicitarles a la unidad de deporte, a todos los funcionarios municipales, porque esta carrera es complicada. Hay muchas pruebas, hay muchas categorías, y tienen que haber muchos controles. Hay mucha gente en el camino, hay que preocuparse de la hidratación, de los premios. O sea, lleva mucho contingente, mucha preparación. Así que, por lo tanto, como es una carrera complicada, siempre hay detalles, pero yo creo que son los mínimos. Y por lo menos los atletas en general me han manifestado y me han felicitado a nombre de la municipalidad porque está muy bien preparada. Así que, hasta el próximo año, a la corrida número 15. Así concluyó esta tradicional prueba de running de la comuna, una de las más importantes de la región.